hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal demuestren su pasión hoy en este vídeo vamos a hacer un tipo recordatorio para nuestro eje trasero del gocar para ser más específicos vamos a hablar sobre las chumaceras como las fijamos como las fijamos en el eje para que el eje no se nos mueve una vez que andemos en el gocar para que no se nos mueve el eje entonces vamos a platicar de eso bueno me gustaría recordar si no te has suscrito al canal suscríbete es gratis me vas a ayudar te lo agradecer es muy fácil solamente bajito le bajito donde dice suscribir le das y ya está suscrito al canal no te van a cobrar nada es muy sencillo muy fácil espero que pueda mirar este vídeo le mando un saludo espero que estén bien pero amigos así vamos a comenzar el vídeo cómo fijar la chumacera al eje así que así comenzamos el vídeo acompáñenme muy bien amigos listo aquí tenemos el eje trasero los que han estado mirando los vídeos pues ya van a saber cómo instalamos las masas traseras tengo un vídeo de cómo instalar el disco de freno cómo instalar la estrella cómo colocarla y en este en este vídeo vamos a hablar sobre las chumaceras y les quiero hacer un comentario que chumaceras hay de muchos muchos diferentes tipos hay diferentes tipos de chumaceras de piso de pared bueno por aquí lo voy a poner unas imágenes las puedes usar también las puedes usar estos proyectos claro que si las puedes usar pero ahorita vamos a hablar de estas chumaceras como fijarlas aquí a tu eje para que una vez que andes en tu boca no se esté moviendo el eje esta manera de colocarla pues es muy sencilla es muy sencilla todas las chumaceras tienen unos los opresores aquí los vamos a aflojar listo que estén flojos igualmente los puedes sacar si quieres son muy pequeños estos opresores tengan mucho cuidado que no se les caiga no se vayan a perder entonces que vamos a hacer aquí una vez que estemos armando nuestro bocar o estemos armando nuestro chasis una vez que decidamos lo ancho del chasis del bocar es donde vamos a colocar las chumaceras para atornillar la al eje o ya sea donde tú la vayas a usar ya trae su base perforada para sus tornillos para fijarla al chasis o que esa es una parte entonces para fijar la chumacera al eje para que no se esté moviendo para que solo gire el rodamiento que tiene la chumacera vamos a marcar con unos puntos donde están los opresores vamos a mover la chumacera hacia un lado la vamos a mover y vamos a marcar y para ver cómo es que marcamos como como fijamos la chumacera bueno aquí ya la movimos así un poco aquí la voy a limpiar aquí porque como ya la había echado antes un poquito afloja todo para que no estuviera tan duro le voy a limpiar con un poquito papel listo amigos ya vamos a marcar aquí los como vamos a perforar bueno vamos a perforar simplemente vamos a marcar vamos a ponerlos los opresores para marcar los ajustamos como si fueran a quedar ahí ya le damos una buena ajustada ya una vez que los ajustamos los quitamos otra vez o no es necesario quitarlos simplemente aflojalos de manera que ya te deje hacerlo hacia un lado listo aquí ya tenemos marcado el punto donde vamos a poner nuestra broca y de este lado también estallan marcados vamos a acercar la cámara de aquí no se ve pero aquí está la marca ahí se ve esta ruedita ahí es donde marca el opresor entonces ahí es donde vamos a trabajar con el taladro listo una vez que hayamos marcado presentamos el opresor si es suficiente lo que hicimos aquí lo vamos a ver bien voy a acercar la cámara otra vez chequen el barreno pequeño barreno que hice aquí está el opresor lo presentamos si es suficiente ahí está bien ahorita yo estoy utilizando una broca 3.16 una broca 3.16 y así es como queda entonces marcamos el otro listo ya que lo arrenamos pues limpiamos las rebabitas que tiene el tubo el eje para que la chumacera no se atore entonces si la vamos a colocar la vamos a colocar bueno aquí aquí se me atoró un poquito al tratar de acomodar la chumacera se me está atorando un poquito entonces que voy a hacer aquí con una lima se le hicieron unos borditos aquí al tubo al eje entonces nada más lo vamos a limar así listo listo miraron ok entonces acomodamos vamos a hacerlo con la cámara más cerca a ver si se puede ver así a ver bueno aquí está el barreno el que hicimos ya miraron ya miraron que no perforamos todo el tubo todo el eje no hubo necesidad de perforar todo el eje simplemente es darle una pasada con la broca de manera que como les mencioné ahorita presentamos el el opresor y si con eso tiene es suficiente así está bien bueno aquí está la marca que hicimos entonces vamos acercando nuestra chumacera y justo ahí queda entonces en ese punto nosotros ponemos el opresor vamos a colocarlo se ajusta y listo y del otro lado queda igual ponemos el otro opresor lo ajustamos y listo así es como fijamos la chumacera a nuestro eje para que para que el eje una vez que estemos andando nuestro bocar el eje no se nos mueva no se mueva la chumacera va a estar fijada al chasis del bocar entonces el eje podría estar suelto si no hacemos este trabajo se podría estar moviendo nuestro eje entonces eso nos podría causar problemas entonces de esta manera fijamos la chumacera al eje muy bien amigos así vamos a finalizar este video este pequeño recordatorio de nuestro eje trasero de las chumaceras como fijarlas a nuestro eje bueno amigos pues así voy a finalizar como les digo te recuerdo suscríbete al canal si estás viendo este video y no te has suscrito suscríbete es gratis me vas a ayudar te lo voy a agradecer bueno amigos así nos despedimos nos estamos viendo para el próximo video adiós chau 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 chau